Entrené con Don Rómulo Quirarte, es uno de los entrenadores de allá muy buenos de Tijuana, Don Rómulo, y pues toda la familia de Rómulo, y con Rigoberto López de Kundo Lama también, él también fue otro maestro, pero con este entrenador me dio muchos consejos, los Quirarte, me dio muchos consejos, la verdad se me hacía muy difícil estar yendo a entrenar de Ensenada a Tijuana, iba tres días a la semana y los otros días entrenaba aquí, pero sí era un gasto tremendo, era un gasto. ¿Y cómo abonó en tu trayectoria eso? Porque estamos hablando de una figura en cuanto a los entrenadores de boxeo en México, el señor Quirarte, los campeones que tenía entonces Tijuana, estaba el grupo de Eric Morales y la familia Morales Zona Norte, y estaba la gente de Don Rómulo que ganó campeonatos del mundo. Sí, así es, estaba Jíbaro, estaba el Chapo Vargas, el Yoriboy, la Zorrita Soto, todos ellos estaban, me acuerdo, con el único que boxeé una vez fue con el Chapo Vargas, y él me enseñó un montón, se movía mucho, y yo miraba esparrear al Yoriboy, al Zorrita, al Jíbaro, y pues nomás los miraba, y ahí aprendí mucho. ¿Y aquí en Ensenada te tocó hacer guantes con alguno de los boxeadores de aquella época, que había buenos boxeadores también por acá, en la época de Ramón, del Carita y todos ellos? Sí, me tocó hacer sparring con Carita Sandoval, nada más una vez, y también muy técnico, muy técnico, muy buen jab tiene el Carito, y también me tocó hacer sparring con mi gran amigo Ramón Marchena. Que eran los figurones, ¿recuerdas aquella gran pelea? ¿Cómo te fue en el sparring? Dos personalidades muy diferentes, la de Ramón y la de Andrés. Sí, así es, pues Ramón ya era campeón nacional, iba a defender con la Cobra González, algo así, esa vez cuando él se estaba preparando para una pelea, yo me estaba preparando para otra pelea, no recuerdo qué pelea, pero el profesor Manuel Cota me llevó ahí con Ramón, y fuimos a Oscar Tire García, fuimos a hacer sparring ahí, y este, pues estuvo bien fuerte el sparring, la verdad que marco nadie, nadie de los que yo en peleas así nunca me han sacado, me sacaron mucha sangre en mi nariz, esa vez, este, pues estuvo bien fuerte, porque le metí poquitas las manos a Ramón, y así como que dijo, este chamaco, ¿quién es? ¿de dónde es eso? Y no, pues ya le subió la tensidad, ¿no? Y sí, me enseñó mucho, me pegó Ramón esa vez, pero gracias a él aprendí. Sí, y con Andrés, ¿cómo te fue? ¿Cómo era? Ya nos dices que muy técnico, pero también, ¿qué le aprendiste al Carita? Oh, su rapidez del Carita, es a veces, esparreamos allá en el gimnasio de Manuel Cota, en la Cortés, ahí, sí, muy buen jab, no me lo quité de la cabeza el jab, y este, muy bien, aprendí muy bien de ellos dos. Ya, yo ahí, Maramón, todavía estaba como a tercer, cuarto de su carrera, y el Carita, pues ahí andaba, como que se retiraba, y volvía, y así.